¿Qué tal se encuentran? Yo soy su queridísimo Esto era un meme Ok, sí Voy a poner este meme Como una palta clit Esta es la Yato Existen varias versiones del arma Sí Entonces le vendría bien Al Corri legendario de la Yato Mega Tiene mucho sentido Entonces que arma le pondrás al Corri Una piedra Ay Dios En fin Estamos obviamente en un nuevo datamai Obviamente Este mes estuvo en un datamai En algo flojito Pero siempre que hay un datamai flojito Es porque hay algo que mencioné Estamos en una nueva herrería de armas del tío Lo traen y hace poco acabo de grabar Obviamente Gente Lo que viene siendo En dos El Cosa El showcase de personajes Obviamente lo dije en japonés entero Pero Pero Estamos en algo distinto La herrería de armas En esta ocasión Las que recibieron Refine Han sido El El Fahrenheit Némesis Julián Lana DLC Y el Cosa Y la Selena de verano Pero bueno Vamos a empezar Por Axe Directamente Gente No voy a volver a hacer Por si acaso El video de Del datamai Originalmente En caso de que me pregunten En español No Directamente Pero en fin Tenemos que El Fahrenheit Es una unidad Distant Counter Que ese efecto Todavía se va a mantener De base Pero Los efectos nuevos Que le han agregado Ha sido Que eran más cuatro En todo Cuando tiene buffos En todo Les está También calcula Las penalizaciones El unity Basado en penalizaciones Se mantiene Esto no Se le ha acabado Y ahora Tiene El Antigar O sea Que no le puede Impedir Que Ataque El efecto Que tiene Ahorita Ahora Es que Al inicio Del combate Si la unidad Tiene más 25% De vida Gana nuevamente Ataque Ataque Speed Defensa y resistencia En cuatro puntos Adicionalmente Reduce el daño En el primer golpe En siete Durante el próximo ataque Obviamente Contra los ataques La pregunta De Millán Es que tanto Reducirá el daño O sea Si será Algo parecido A lo que hace El emblem Eye O se mantendrá Exactamente igual No se han dejado Claro Más o menos En el caso Que sea algo parecido A lo del Cosa Emblem Eye Esta Este refrain Sería muy potente Porque Podrías aguantar Bastante daño Y la devuelta Sería muy dolorosa Y el último Aparte del efecto Dice que Goza la unidad Si tiene más Del 25% De vida Cuando gatilla Un especial Tiene menos Una cuenta Regresiva De especial Respectivamente Gente Gente Después del combate Basada en el 50% Del daño De lo especial Que tienen Es algo parecido A lo que quieren Hacer El emblem Eye Pero Digamos que A diferencia Del emblem Eye Que es lento Este es más En plan Rápido No está mal Refine Es bastante Bueno En funcionar O sea Te da Buffos Y te da Reducción de daño Es algo Que le hacía Falta Al Constant Emblem Eye Digo Al Fahrenheit Ya lo estoy Comparando con su Emblema Que es más Lento Pero Aún así Tanto El Emblem Eye Como El Fahrenheit Son Bastante Buenos En su Objetivo Diferente En fin Vamos Con una de mis Personajes Favoritos Julián Que Quirió una nueva Arma Llamada La Daga Honesta Para que se hagan Una idea Julián Tenía una Arma Heredable A pesar de que Es de 5 Estrellas Julián L Directamente La Arma Llamada Que tiene Julián Ahora Se llama La Cosa La Honesta La Honestidad Del ladrón Sigue Manteniendo El efecto Que tenía Su arma Heredable De que Le da Eficacia Contra Su unidad Desacorazado Al inicio Del combate Si la unidad Tiene más De 25% De vida Gana Más Cuatro En todo Y Trude Hemos Pasado En Sus P Eso No Es Esto Es Algo Común Pero Aún Así Está Bien Porque Tiene La Eficacia Contra Unidades De Cosa De Caballería Y Además Encima De Eso Tiene Trude Damas Y Cuatro Puntos En Todas Los Estab Adicionalmente Obviamente Aguantas El primer Golpe Golpe En Un 30% Esto No Lo Veo Mal Y Más Considerando Que Julián Tiene Un Ball Decente En El Apaltado Físico Pero En El Mágico No O sea La Adversión De Daño Puede Servir Más Para El Apaltado Mágico Que Por El Físico Y Adicionalmente Esto Tiene El Efecto De Desactivar Desactivar Que Les Skills Que Impiden Por Así Decir Lo Cargué Uh Ya veo También Desactivar Los Efectos De Skill Que Permite Al Adversario Atacar Primero Independientemente De Que Tipo De Armas Sea O sea Habilidades Como Desperation O Cosa O Por Poner Un Ejemplo Ventaja No Funciona Contra La Novada Refinería De Julián No Está Mal O sea Trudamas Ignorar La Prioridad Turnos Y Encima De Se Golpear Al Adversario Bastante Fuerte Se Lo Veo Bastante Bien En Termina De Suma De Total De Daño El Otro Efecto Que Tiene Julián A Continuación Es El Efecto Que Tiene Su Arma Base Digo La Refiniría De Su Nueva Arma La Unidad El Inicio Del Combate Si Tiene Dos Espaces De Casilla Gana Más Cuatro En Todo Igual Que Su Efecto Base Y Demás Encima De Eso Adquiere Ataque Speed Defensa Y Resistencia Más X La Unidad Inflige Con Daño Basada En Sotag Speed Defensa Y Resistencia En X Sería El Total De Todos Los Buffs Que Tiene Activo Obviamente Se Calculan De Forma Independiente Y Le Otorga El Siguiente Efecto Menos Una La Cuenta Regresiva Especial Por Hit Y Encima De Eso Después Del Gana Más 8 En Todos Los Estas Reducción De Daño Ignorar Los Prioridades De Turnos Estas Son Efectos Muy Buenos Más Encima Tenemos Que Agregar El Hecho De Que También Julián Le Baja El Contrario De Forma Independiente O sea Independientemente Que Le Baje Con Daga 7 También Le Baja Todos Los Estas En General De Forma Independiente O sea Que Además De Eso Esta Que Ya Te Le Bajaste Antes Por La Daga 7 Estas Bajando A Un Más Estad Directamente Y Encima De Eso Tienes Menos Una De Contra Regresiva De Especial Y Después Del Combate Te Curas 7 Vida O sea Tienes Sobrevivencia Tienes Ofensiva Y Encima De Eso Tienes Soporte Esto No Lo Veo Nada Mal Y Además Encima De Se De Esta Vamos A Ver Que Nos Ofrece Nemesis Con Su Dark Creator De La Espada De La Creación Reducción De Daño Durante El Combate De Los Efectos En Aria La Unica Que Escribe Efectos De Rock Seeger Cuando La Unidad Inicia El Combate O La Unidad Esta En X Turn El X Turn Implicaría El Cost El Número De Aliados Más El 75% De La Vida Por 25 El Máximo De 75 Por El Número De Aliados Que Tenga Cerca Basando El Máximo De 45 5 Otarga Defensa Más 3 3 Y Encima De Esa Quiere Buff En Todas Estas Durante El Combate Siendo Máximo De 13 Dicha De Forma Más Sencilla Para Que Entienda El Efecto Del Ref Del Refine De Nemesis Nemesis No Tiene Esta En Spin Pero En Su De Efecto Como La Tiene Esta En Speed Nemesis El Efecto De Su Refine Lo Que Hace Es Evitar Que Nemesis Muera Osea Gracias Al Efecto De Su Refine Obviamente Nemesis No Recibiría Mucho Daño Cuando Se Enfrentaras A Él Como No Tiene Super Boom Nemesis Obviamente Ganaría Supervivencia Ya Es Efecto De Su Refine Directamente Además Más De Forma Pasiva Querería Estar Siempre Que Tengas Un Bonos Activo Osea Si Tiene Un Bonos Activo Nemesis Adquiere Estar Si No Tienes Un Bono Activo No Quiere Nada Adicionalmente A Esto Tenemos Que Tener En Cuenta Que Nemesis El Efecto De Refinería Es Que Si La Unidad Tiene Más Del 25% De La Vida Quiere Ataque Speed Defensa Y Resistencia Más 4 A 3 A Y La Unidad Originalmente Quiere Menos Una De Contra Regresiva Despecial Por Golpe Golpe Y Obviamente Le Pongo Más Una Al Contrario A A Directamente Y Después De Como Tengo Una Siete En Vida Es Porque Nemesis Como No Tiene Estas Ofensivos Lo Que Intentan Hacer Con Esta Vida Es Darle Más Resistencia A Nemesis Nemesis Se Puede Bussear Mucho Pero Cambio De Eso Requiere 100% Tener Buff Activos Directamente Para Funcionar Se Le Puede Considerar Útil En Menos Terminos Si Si Es Útil Pero Requiere Demasiada Inversión Para Poder Hacerlo Como Una Unidad Ofensiva Pura Y Más Encima Más Literalmente Para Que Te Pueda Tanquear A Muchos Enemigos Pero Lo Que Tú Haces Con Nemesis Lo Podrías Hacer Fácilmente Con Cualquier Otra Unidad Esa Es La Cosa Mala Que Le Veo Al Refine De Nemesis No Es Malo No Es Mal Refine No Me Mal Entiendan Pero Es Demasiada Inversión Para Un Personaje Siguiente Lana Apoteosi Exis El Efecto De La Alma De Ana Le Dama Tres Puntas Y Se Pueda Mover A Cualquier Espacio Que Ya Dese Siempre Que Esté A Dos Espacios De Casillas Y Tengas Una Unidad En Es Espacio A La Casilla La Unidad Gana Puntas Gana Los Siguientes Efectos Por El Número De Aliados En Siguiente Cantidad De Espacio Tiene Es Es Espacio De Casillas Pasando Su Base Ahora Quiere El Efecto De Canto En El Turno Uno Y Dos La Unidad Con Inicio Del Combate Bate O Si La Inicio De Atac Gana Apuntas En Atac Y Defensa Y Resistencia Durante El Combate Y Restara Siguiente En Vida Mmm Al Inicio Del Combate El An 25% Gana El Atac Speed Defensa Y Resistencia En X Aquí Sería El Número De Bonos Que Tiene Activa Gana Directamente Haciendo 2 Más 4 14 Naturaliza Los Efectos Naturaliza El Efectos Que Le Pongan Penalizaciones Y Infrigen Entre 15% Basada En Sus Speed Seré Honesto Totalmente Con Ustedes El Refine Este Refine De Ana Es Como Un Regla Originalmente El Personaje Porque La Idea De Stana De Lc Era Absurdamente Rápida Pero A cambio De Eso Tenía Un Bol Basura O sea Estamos Diciendo Que La Defensa Stana Stana Es Como Pueden 28 Y 31 Y Solo Ganaba Puntos En Attack Y Speed El Único Efecto Nuevo Que Se Le Ha De Es Que Sigue Morriendo Moverse A Cualquier Parte Del Mapa Pero La Diferencia Es Que Ahora Tiene Canto Y Cosa Y Tiene Ahora Regresión De Daño Cosa Que No Tenía Antes O sea Ana Ya No Es De Papel El Refine Pero Tampoco Es Que Digamos Que Vayas A Ser Algo Diferente De Lo Que Están Hacía O sea Tenía Full Stana Attack Y Speed Y Ahora Lo Único Lo Que Han Hecho Es Que Tenga Canto Y Que Ahora Además De Moverse Varios Espacios Directamente Tenga Potencial De Aguantar Más Combates Pero Uno Dos Combates No Sirven Mucha Diferencia Cuando Yo Cuando Hay Personaje Que Directamente Cuando Tú Los Tienes Son Literalmente Los Tiro Y Te Destruye Toda La Party Pero En Fin Toca Finalmente La Última Selena Pero Obviamente Su Versión Si Son El De Verano Selena Otorga Attack Más 3 Inflige Penalizaciones En Speed Resistencia Al contrario En 3 Fira Y 3 Columnas Al Inicio Del Combate Obviamente La Unidad Si Tiene Más Del 25 Percent De Vida Neutraliza Los Efectos Entonces Que Le otorgan Buffs En Speed Resistencia Al Contrario Cualquier Modificación De Cualquier Tipo Y Pues Y Pues Se Suma Un Un 15% Del Ataque De La Misma Obviamente Se Excluye Las Especiales En Aria Y El Inicio Del Combate Y Al Inicio Del Turno Cuando Tiene Estas Cinco Espacios De Nariado Quiere Buffs En Attack En Speed Y La Habilidad Head Slay Directamente Y Al Inicio Del Turno Infringe Resistencia Al Contrario Y Le Impide Atacar Literalmente Los En Episodes Más Cercanos A Sus Cinco Espacios A Los Espacios De Casillas Finalmente Cuando La Unidad Tiene Más El 75% De El S Este Fige Penalizaciones Impide Resistencia Retralizando Los Efectos Que Garantizan Ataque Doble Y Impiden Ataque Doble A La Unidad Saben Cual Es El Problema De La Selena De Verano No Es Que Sea Mala Unidad Porque Si Tiene Buenas Hacias En La Vida Ataque Speed El Problema Es Que Su Gol Es Una Basura Osea 17 De Defensa Y Resistencia Es La Gran Cosa Además La Build De Ella En la Actualidad No Tiene Canto Osea Lo Lo que Hace Hace Lo que Viene Haciendo Es Algo Parecido A Lo que Hacen Algunas Unidades Osea Ahora Tienes Splay Que Si Tienes Una Unidad Que No Es Mágica Directamente La Misma Podras Golpear Ahora Por El Punto Más Débil Que Tenga El Adversario Más El Hecho De Poder Impedirle Poner Cosa Hacerte Algo El Adversario Y Encima De Eso Hay que Tener Que Sumar En Cuenta Que Impide Les Skills Que El Adversario Utilice Para Impedir Te Hacer Daño Y Desrealizar Daño El Problema Es Que Fue La Propia Selene De Verona La Que Introdujo Las Habilidades Que Sirven Cuando Utilizas Un Skill De Reposicionamiento Así Que De Ahí Que Yo Le Veo Un Problema Y Es Que No Tiene Skill De Hacer Daño Tendrías Tu Que Ponerle Skill Para Hacer Daño En Casa De Que Te Saliera Y Con Este Un Biscocho Podemos Ir Dejando Este Vídeo Por Aquí Espero Que Les Hagan Gusta Y Si Me Toca Hacer Un Video Del Fade Channel Y Obviamente Del Cosa Del Trailer Del Del Banner De La Brigada De La Al Base Que Sin Más Y Si Es Queridísimo Y Me Voy despidiendo Chau Chau